El tema que venimos a comentar acá como entidad gremial empresaria que representa el comercio es una problemática que se ha presentado con el cobro de las tarjetas de crédito por parte de los comerciantes. Han sufrido contracargos y demora en la devolución, en las acreditaciones de sus tarjetas, lo cual les ha producido un problema financiero importante, más allá que han tenido una retención indebida de las cobranzas. Hemos hecho muchas gestiones, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Ahí descubrimos que el comerciante no está protegido por defensa del consumidor, con lo cual la única posibilidad de defensa la tenemos a través de las cámaras de tercer grado, como CAME o CAC, que son las que representa. A partir de ahí hemos iniciado un montón de acciones y por un lado las acciones para que esto no vuelva a ocurrir y por el otro lado asesoramos, pueden hablar acá a la cámara y nosotros les decimos de qué manera tienen que hacer los reclamos en el caso que pasado determinado tiempo no le hayan hecho las acreditaciones. Es bastante complicado el tema en este momento donde tenemos tasas de interés sumamente altas, que de repente tengas retenciones indebidas de cobranza. Eso perjudica más aún al comercio. Más allá de que desde las cámaras de tercer grado están haciendo una campaña bastante importante hace varios años, por varios temas. Primero por lo que se le cobra, en concepto de gastos de parte de las tarjetas de crédito, como así en los plazos de pago. Es decir, que a veces la gente normal desconoce que una compra en un pago con tarjeta de crédito, el banco demora 18 días hábiles, que significan aproximadamente 25 o 28 días en acreditártelo. En general lo que queremos es que nuestros representados como gremio sepan de que pueden encontrar acá en la cámara un lugar donde van a obtener respuestas a sus requerimientos. Ya llevamos aproximadamente dos años donde evidentemente las ventas han caído en forma considerable. Estamos hablando de, más allá de las estadísticas, que igual nosotros alimentamos esas estadísticas a nivel Buenos Aires, nos meten en un paquete con todo Mendoza. Yo estimo que en San Rafael debemos estar a un 30% menos de venta que en el año enero de 2018, aproximadamente. Hay cierres, hay cierres y lo que más nos preocupa es a veces el traslado a actividades de tipo ilegal. ¡Suscríbete al canal!